No hay nada tan sucio que tú no hagas digno Tu misericordia me limpió No hay nada tan sucio que tú no hagas digno Tu misericordia me limpió Lo que estaba muerto vive hoy Mi corazón late, late todo mi ser Reviviendo estoy en tu propósito Restaurando estás mi ser No hay nada tan sucio que tú no hagas digno Tu misericordia me limpió No hay nada tan sucio que tú no hagas digno Tu misericordia me limpió Tu sacrificio me liberó Tu sangre roja Dios me bañó Mis ropas sucias purificó Limpió soy Tu sacrificio me liberó Tu sangre roja Dios me bañó Mis ropas sucias purificó Limpió soy Tu sacrificio me liberó Tu sangre roja Dios me bañó Mis ropas sucias purificó Limpió soy Limpió soy Limpió soy Me lo haces Me lo hagas Limpió soy Limpió soy Limpió soy Limpió soy Gracias por ver el video.